Si estás pensando comprar finca, le quiero presentar hoy y mostrar una finca que estoy ofreciendo en Pinta, en Casanare. La finca es de 200 hectáreas, está ubicada a 84 kilómetros del casco urbano de Yopal. Yopal, para las personas que no conocen, es la capital del departamento de Casanare. Esto es en Colombia, por si alguna persona de otro país está interesada y demás, entonces le informo. Ampliando un poco la información, digamos, de pronto para las personas que no conocen. Hacia allá está Yopal, se viene la vía que viene bajando por Morichal, por el corregimiento de Tiloirán. Baja hacia los municipios de Orocué y luego sigue hacia el municipio de Manica, Casanare. Entonces esa es como la llegada, de pronto para las personas que coloquialmente conocen aquí el sector. Les va a ser muy fácil hacerse una idea en dónde está ubicada la finca y demás. Bueno, ahora sí hablemos de la finca aquí. 200 hectáreas, de estas cuales hay aproximadamente unas 100 en pastos neorados, donde hay braquearia hominícola, donde hay otros pastos y demás. Más o menos, aproximadamente hay unas 100 en pasto. Y las otras 100 están en sabana guaratara, en pasto guaratara que llamamos nosotros. Les quiero mostrar aquí rápidamente las instalaciones de la vivienda y demás. Hacia allí tenemos un área donde se cultiva, donde hay botón de oro, yuca, guayaba, palos de guama. Bueno, en fin, en fin, en fin, en fin. Ya les mostraré un poco más al detalle. Quiero invitarlos en este momento a que se suscriban. Aquí en la parte de abajo aparece donde se pueden suscribir a este canal, para que puedan seguir viendo videos como estos de fincas que salen disponibles para la venta y otras propiedades. Entonces suscríbete y deja tu buen like. Quédate también hasta el final del video, porque les voy a mostrar las vistas aéreas, el recorrido que se hace, el recorrido que hace la finca, prácticamente linderos y demás. Ampliando de pronto una cosa que me faltó por contarles, que la finca está, bueno, 84 kilómetros del casco urbano de Yupal, 47 kilómetros y medio son en pavimento, y hay 36 kilómetros y medio en vía destapada. Usted puede acceder en camperos sin ningún inconveniente en todo tiempo, en invierno y en verano. Esta finca, las fuentes hídricas que tiene son, tenemos aquí un pozo profundo con molino de viento, con su estructura para tanque elevado y demás. Aparte de este, hay otro pozo profundo ubicado en otro punto de la finca. También les quiero contar que de fuente hídrica, de aguas que tiene la finca, tiene nueve lagunas. Hay una que es grande, que es la que está allí, que ahorita en la vista aérea la vamos a ver. También están allí esta otra, que esas, ahí se les echa pescado, cachama. Entonces, es una finca que presta, digamos, áreas para cultivar, para tener ganado, para tener pescados. Allí también se tiene lo que son corracitos para gallinas y demás. Entonces, esta es una finca muy bonita, ubicada en Casanare, en un sitio muy bueno. Todo, como aprecien ustedes, es plano. Inicialmente, entonces, les voy a mostrar allí un hangar, llamémoslo así, un espacio donde se guardan aquí herramientas, aquí donde usted puede guardar su tractor bajo techo, para que no le caiga ni el sol ni la lluvia. Entonces, aquí tenemos este espacio donde se guardan aquí, por ejemplo, el alambre, insumos, los horcones para ir cercando la finca. Esta finca, en su totalidad, se puede decir que está cercada con poste de cemento. Entonces, de ahí vamos partiendo, que es una finca que se le ha invertido bastante. Este es aquí el área del solar, el solar de la casa. Como podemos apreciar, ahí está la camioneta. Usted puede ingresar aquí en todo tiempo. Entonces, va a tener acceso. Esta vivienda que tiene, con la cual cuenta la finca, esta tiene 17 metros de frente por aquí y tiene 20 por este lado. Más o menos son 340 metros de la casa como tal. Está equipada aquí, por ejemplo, con un garaje, donde usted puede parquear su vehículo y demás. Tenemos aquí lo que es otro espacio, allí donde se guardan los aperos. Allí tenemos cinco habitaciones. En total tenemos tres baños, la cocina. Aquí tenemos donde se guardan las sillas, los aperos para los caballos. Aquí donde se guarda lo que es el, bueno, todo lo que es droga para el ganado y demás. Las herramientas. Tenemos allí tanque lavadero. Hacia allá está la cocina y demás. Un mesón. Voy a mostrarles aquí también esta otra parte. Por allí tenemos unos galponcitos donde se ponen pollos y gallinas. Aquí se tiene una huertica casera, donde se siembra, donde se siembra, donde se siembra aquí tomatico y demás. Entonces esto es lo que comprende aquí como tal el solar de la casa. Allí tenemos un encerrado para pollos y gallinas. Hacia aquella parte tenemos un cultivo de yuca. Aquí hay dos cultivos de yuca. Entonces van a tener comida la persona que compre. Hacia allá está el cultivo de yuca. En la vista aérea se las voy a mostrar un poco más al detalle. Ahí tenemos el cultivo de yuca. El otro está el que está ingresando a la finca. Ahí está el otro. Entonces, quédense y ahorita a continuación en la vista aérea les mostraré la finca bien al detalle. Más o menos de la parte de donde inicia hacia allá, que es donde termina la finca. La finca la bordea la carretera veredal, se puede decir así, en su gran mayoría. Inclusive en la parte del fondo hay una parte ahí que tiene como 30 hectáreas, que es la carretera la divide. Entonces, para tener muy presente. Les recuerdo entonces, 200 hectáreas ubicadas en Casanare, a 84 kilómetros del casco urbano de Yopal, Casanare. En pavimento hay 47 kilómetros y medio. En destapado hay 36 kilómetros y medio también. Pero usted va a tener acceso en todo tiempo. Esta finca inclusive se les puede, de pronto hay la posibilidad de vender la mitad. Y la otra mitad también se negocia ahí, se hace alguna cuestión. También quería contarles que la finca tiene escritura. Tiene escritura de 197 hectáreas. Hay 3 hectáreas ahí que no tienen escritura, pero no tienen ningún inconveniente. Entonces, para eso, irlo teniendo muy presente y tenerlo de verdad ahí presente para que después no digan, no, es que no nos dijeron. Entonces, se les está avisando desde un inicio cómo es el tema en la parte de la escritura y demás. 200 hectáreas de terreno plano. Con esta vista aérea, entonces, quiero mostrar un poco más la finca. Aquí tenemos una de las áreas de cultivo. Recordemos que tenemos aquí varios frutales, cítricos y todo el tema. Una de las áreas de cultivo. Aquí tenemos uno de los pozos cachameros que tienen. En total tenemos nueve lagunas, pero en dos de ellas es donde se tiene pescado. Para que lo tengan en cuenta. Tenemos aquí las instalaciones de la vivienda. Ahí vemos el molino de viento con el tanque elevado, la estructura de tanque elevado. Tenemos allá el de techo rojo, que es como la bodega para que ustedes guarden herramientas, como el alambre, la sal, los postes de concreto. Tenemos allí las instalaciones de la casa. Recordemos que esta casa es una casa que tiene en total cinco habitaciones. Inclusive hay una habitación que tiene aire acondicionado. Esa casa tiene tres baños, tiene su sala, su comedor, su cocina, parqueadero interno. Ahí están las otras instalaciones donde se tienen galpones pequeños para pollos y gallinas. Entonces, para que tengan en cuenta como las instalaciones de la vivienda. Esta finca es bien interesante y les digo por qué. Porque en este momento las 200 hectáreas se tienen acondicionadas para trabajar con ganado, para tener ganado. Y segundo, tenemos dos áreas de cultivo, donde se tiene plátano, donde se tiene yuca, donde se tiene pasto de corte. Ejemplo, miren aquí donde tenemos la segunda área de cultivo. Ahí se tiene donde se cultiva la yuca, el platanito, donde se cultiva huyama, ahí está el maíz y todo el cuento. Para que lo tengan en cuenta, entonces, que es una finca como, bueno, que tiene varios usos. En este caso, agrícola, ganadero, piscicola, no sé, bueno, piscicola no sé si está bien dicho. Pero bueno, se tiene para que ustedes tengan pescados ahí. Inclusive pueden adecuar las nueve pocetas que hay para que todas le metan pescados si así lo desean. Bien, ¿qué más les puedo decir de esta finca? Que de las 200 hectáreas tenemos 100 arregladas. Es decir, que se tienen 100 en pastos mejorados. ¿Qué pasto tiene? El pasto homídicola, el braquiario homídicola. Para que aquellos que conocen ese pasto, entonces, van a saber de qué estamos hablando. Y las otras 100 también están en pasto, pero es un pasto nativo. Que es un pasto que se llama guaratara, para aquellos que conocen. Observen, por ejemplo, esta laguna bien bonita, que pues obviamente es algo que se hizo con una máquina. Que es algo artificial, pero pues el agua ahí se sostiene en época de verano. Miren el agua tan bonita, es un agua azul muy bonita. Inclusive aquí es donde se tiene la otra parte, donde se tienen pescados. Esta finca, recordemos que está ubicada a 84 kilómetros de una ciudad capital. Para aquella persona que está en el extranjero, para aquella persona que está en otra parte del país y que no conoce. Quiero contarles que la finca está ubicada al oriente de Colombia, en el departamento de Casanare. Casanare es el departamento que está vecino con Boyacá y el Meta. También está cerca a Cundinamarca, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el departamento de Casanare, a unas dos horas, dos horas y media de la ciudad capital, tenemos esta finca ubicada. Que si tenemos acceso terrestre, claro que tenemos acceso en carro. Pero yo les recomiendo ir en un carro 4x4, porque hay unos pedazos que en invierno se ponen siempre, de pronto que se puede uno atascar con algún carro que no tenga doble y ese cuento. Entonces, es recomendable ir en un carro 4x4 a la finca. ¿Qué quiero que se lleven este mensaje en este momento? Que ustedes tienen a disposición 200 hectáreas. Estas 200 hectáreas ustedes las pueden utilizar para lo que se viene haciendo, o sea, trabajar con ganado o para que ustedes desarrollen aquí proyectos agrícolas. Para que tengan en cuenta esa parte, que todo es plano, que todo es mecanizable, que usted puede venir aquí con maquinaria, con tractores, con binadas y todo el cuento. Y van a poder trabajar bien. Inclusive, observen esa vía que está ahí. Y ese lotecito que está ahí a mano derecha, que se está enfocando en este momento, es un lote de 30 hectáreas aproximadamente, que es dividido por la carretera veredal. Entonces, eso es bueno porque, digamos, uno puede llevar maquinaria sin ningún problema de un punto A a un punto B de la finca. Eso es algo que hay que ir abonándole ahí al tema de la finca, señores. Hay algo que también quiero que presten atención. Y es que si ustedes observan, la finca por ningún lado se le mira como encharcamientos de agua. ¿Por qué? Porque esta finca ya tiene drenaje. Porque observen la carretera que hay aquí al costado izquierdo del video. Ahí está el drenaje por el borde de la carretera. Para recoger las aguas lluvias cuando llueve demasiado. Entonces, mire ese otro drenaje que se tiene hacia la piscina. Para que también lo tengan en cuenta. Entonces, ya se tiene trabajado esa parte de, digamos, cuando llueve bastante. Entonces, ya tenemos los drenajes hechos aquí en esta finca. Aquí se trató de hacer, digamos, una laguna como en forma de arco y todo el cuento. Y dejando esta islita aquí en montaña. Y eso es algo pequeño, pero es algo bonito ahí donde ustedes van a poder ver fauna y ese cuento. Contamos con este corral, que es un corral amplio. Es un corral en tubería metálica que tiene embarcadero y todo el cuento. Para que también lo tengan ahí presente. Esta es una finca que tiene unas características también interesantes. ¿Por qué? Sus cercas perimetrales, todas en su gran mayoría, están con poste de cemento. Ustedes saben que cercar a una finca con postes de cemento, eso vale plata. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vean lo que les digo. Ahí está la cerca con postes de cemento. ¿Cuánto cuesta esta finca? Escuchen muy bien, por favor. El precio de esta finca es de 9 millones de pesos por hectárea. Que en total, en total sale valiendo 1.800 millones de pesos colombianos. En dólares, para aquella persona que está en extranjeros, está en el extranjero, vale aproximadamente unos 436 mil dólares. Para que tengan presente el tema del precio. Que si la finca tiene escritura, recordemos que en el video terrestre les dije que sí tenía escritura. Que tenemos 200 hectáreas y 197 con escritura. Hay 3 hectáreas que no tienen escritura, pero no tienen ningún inconveniente, señores. Para que tengan en cuenta esa parte. Es muy importante que en este momento, en la parte de abajo o en la parte derecha de este video, aparece la opción donde ustedes se pueden suscribir. Seguir este canal, esta página donde ustedes están viendo este video. ¿Por qué es importante? Porque ustedes aquí van a poder tener un punto de información donde ustedes pueden venir y ver que fincas han salido en venta. Ahora, si ustedes necesitan publicar su finca que estén vendiendo. Señores, a su disposición, ahí está este canal y todas las otras redes sociales para que puedan publicar acá su video. Obviamente, ahí cuadramos cómo se coordina esa parte. Es muy importante que dejen su buen me gusta. Y importante, muy importante, que este video lo compartan. Lo compartan con muchas más personas para que todos se enteren de la venta de la finca, señores. Para que esta información llegue a muchas más personas. Señores, no me resta decirles más que muchas gracias por ver este video hasta este punto, hasta el final. Recuerden que en video ustedes en este momento tienen una finca de 200 hectáreas que les estoy ofreciendo. A unas dos horas y media aproximadamente de una ciudad capital. En este caso de Yopal, Casanare. Que tiene acceso terrestre. Que les recomiendo ir en un carro 4x4. Que recuerden que esta finca les sirve para que tengan ganado, para que tengan pescados, para que siembren su comida, su plátano, su yuca y demás. Señores, no me resta más que decirles. Hasta una próxima oportunidad. Nos veremos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.